Mi nombre es José Barrientos, tengo aproximadamente un año y medio, casi dos años trabajando con la OPH. Comencé trabajando en el restaurante de Sauer Ranch como Buster. Posteriormente he ido pasando a diferentes tiendas, también he sido cocinero. Actualmente mis funciones son las de los fines de semana apoyar a los distintos gerentes que hay en el grupo y los días de semana haciéndole los deliveries a los restaurantes de toda la mercancía que necesitan. Lo que más me gusta de mi trabajo es el interactuar con las personas. Conoces muchas personas de diferentes sitios. Es una gran familia y el grupo también se preocupa por el bienestar de sus trabajadores. Te invito a que vengas a Orilla al Pancake House lo de siempre y como siempre.